. Viendo el camino que he hecho era correcto porque he conseguido solo gracias al apoyo de mi gente cercana. Todo lo que he conseguido es porque nunca dejé de creer. Todo lo que he ganado era en el campo y eso me hace un orgullo tremendo. Yo llevo una relación especial con él. Es un tío súper normal, una persona de diez. Luego un comandante en el campo que te exige al máximo. José Luis Mendilibar que va a estrenarse en el banquillo hisparense. Por desgracia perdimos el primer partido contra Girona. Esta derrota nos duele pero vino el buen momento para darnos cuenta que no, que hay que apretar más último tramo muy ilusionante. Y seguro que a partir del siguiente partido nos vamos a cien por cien. Y tenemos últimos treinta días muy ilusionantes y vamos por ellos. Objetivo? Pues Sevilla es un equipo muy ambiciosa y tiene que sacar el máximo de la liga que podemos. Y en Europa ir al máximo y estamos viniendo a la semis y nuestro único pensamiento es la ganarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!